Y después de haber visto el trabajo que realizamos con don Elio Coronado, la reposición de los dichos desde Terebinto, vamos a invitarlo nuevamente a don José Miguel Burton, quien en este espacio de nuestras costumbres vamos a hablar sobre la leyenda del farolito. Es una leyenda nueva, no la conocía, pero que está relacionado mucho con el carretón de la otra vida, la viudita y otros que según su relato nacen desde esta población. Escuchemos en este espacio que hemos venido a denominar nuestras costumbres. Elio Coronado Es compositor de poemas costumbristas y soy declamador también, entonces estoy empapado de todo, que yo tuve la oportunidad de hablar con mucha gente y de observar el famoso farolito. En el tema de las leyendas y costumbres de Terebinto, Terebinto es uno de los puntos de donde partían estas leyendas. Don Germán Coimbrazay, un hombre muy conocedor de estas costumbres y tradiciones, me hablaba, me decía, José, esto tienes que hacer de que la gente no se olvide nunca. Entonces, la historia del farolito, yo tuve la oportunidad de venir cuando estábamos haciendo las gestiones para la refacción del templo que ustedes ven, con el señor José Parada, la Quidey. Veníamos nosotros de la ciudad, hacia Terebinto, tarde de la noche, y nos encontramos en la barca del Ricardo con una luz, que venía a encontrarnos. Entonces, me dice don José, Miguel, viene una moto, entonces nosotros le digo, bueno, yo venía conduciendo, me paro a un lado para que pasara la moto, y la moto llega así a unos 50 metros y se apaga. Usted sabe que la luz de la moto es potente, ¿verdad? Entonces se apagó y dijimos, no pasa. Entonces, dele paso, me dice, pero si le estoy dando paso, puede pasar por aquí. Entonces, cuando prendí las luces, apagué las luces de la camioneta, miramos a ver si venía y no había nada. Entonces, el farolito, este farolito se traslada de un lugar a otro, y dice que lo lleva una mujer de vestido blanco. Lo lleva una mujer de vestido blanco, eso es lo que no hemos visto. Entonces, la famosa historia del farolito nace en las Pampas del Cuyabo. También las Pampas del Cuyabo se cree que son pistas de extraterrestres. Esto es porque muchas versiones de mucha gente que yo he conocido en el sector, me ha dicho que ha visto máquinas, platillos voladores que se asientan en todas las Pampas del Cuyabo, hablando desde el río del Cuchi hasta las lomas de arena. Entonces, nosotros tenemos muchas de estas cosas, y como usted ha visto, aparte de leyendas y de cosas así interesantes, también, no sé si usted se ha visto al venir, es en el único lugar hacia Terebinto donde todavía existen las lagunas, tenemos la fauna y tenemos la flora. Vaya usted al sur, vaya usted al este, vaya usted al norte, ya no existen esas cosas. Eso es lo que nosotros queremos decirle a la gente, que nosotros contamos con toda esta riqueza, fíjese esta vegetación, aire puro, es lo que nosotros le ofrecemos, y ya en días venideros vamos a nosotros a lanzar una propuesta y vamos a lanzar una campaña de lo que es el turismo. El turismo, ecoturismo y, claro, estamos promocionando las comidas típicas y tradicionales de aquí de Terebinto. Terebinto Después de haber visto este relato interesantísimo y nuevo sobre todo para nosotros, de la leyenda del farolito, interesantísima por cierto, Finalmente agradecerle al subalcalde por habernos permitido ingresar a la población de Terebinto, por habernos permitido conocer esta hermosa población, Invitarlos, sin lugar a dudas, a que vengan a Terebinto a conocer, se van a llevar una muy buena impresión de lo que era un Santa Cruz de antaño. Sin lugar a dudas es lo más parecido a lo que era Santa Cruz. Obviamente, con matices modernos, sin embargo, tienen dos joyas que le dijimos al subalcalde que deberían preservarlas. Son las casas que están en las esquinas de la plaza y que datan de 150 años de antigüedad. Eso es invaluable para un pueblo y ojalá, y ojalá que se preserven porque sin lugar a dudas es parte de la historia de este, del pueblo de Terebinto y por supuesto de todo Santa Cruz. Yo le quedo muy agradecido a todos ustedes por habernos acompañado en el programa de hoy y con nosotros será hasta la próxima semana, donde estaremos desde otro punto de la geografía cruceña hablando sobre esto, esto que es historia cruceña. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!